En una escena dantesca el fuego del llamado Getty Fire, iluminó el cielo de la zona oeste de Los Ángeles esta madrugada, obligando a la evacuación de miles de residentes de la exclusiva zona angelina de Brentwood. 10 mil hogares fueron amenazados por ese incendio en un punto y continúa esa amenaza. Hasta este mediodía no se tenían reportes de personas lesionadas a causa del incendio, el que sobrevoló el alcalde de Los Ángeles para inspeccionar los daños materiales en la zona afectada. Yo vi los cinco hogares que nosotros perdimos en la noche, pero no hay más. Ahora solamente ocho en total y cinco más con poco de daños. Fue a la una y media de la madrugada cuando los habitantes de la zona amenazada por el fuego recibieron la notificación de evacuar sus hogares, localizados en una zona de colinas y laderas, donde es difícil el acceso de los camiones de bomberos. Inmediatamente cuando ese incendio comenzó, utilizamos nuestros helicópteros que tienen pilotos especialmente entrenados para volar de noche. Entre los evacuados está el famoso basquetbolista Libro James y su familia, quien en un mensaje de Twitter señaló, rezo por todas las familias de las zonas afectadas, y agrega, por favor váyanse a un lugar seguro lo antes posible. También el exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger señaló por Twitter que fue evacuado a las tres y media de la mañana. La cooperación de todas las personas que vienen aquí los ha ayudado mucho. Más de 1.100 bomberos están trabajando activamente para controlar este incendio, que en las primeras 10 horas ha consumido ya 620 acres de terreno. No hay campamientos en esta área. El alcalde de Los Ángeles descartó que el Getty Fire se haya iniciado en algún campamento de indigentes, como sucedió con otro incendio en esta misma área hace dos años. No es la razón de este incendio, pero la investigación continua, probablemente un accidente cerca de las líneas de electricidad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. El alcalde de Los Ángeles